Desperté y comí algo de marisco Se despertó también mi nido Despacio me subiendo Sobre la luna me abatando Vismo a todos los pecados Te dejamos en mi mi corazón Me siento bien Cuando te vean Sé que es Pero no es tu piel Y no vamos a mirar Ponte un disco de Time Fight Algo pa' fumar Y un poco de vino Que no entonces Me siento bien Me siento bien Me siento bien, me siento bien